Muy buenos días a todos. Bueno, ayer sí que fue el día de la infamia del fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol, el organismo más importante del fútbol de este país, fue tomada por la Guardia Civil otra vez. Y ya después, un poco más tarde, la Liga de Fútbol Profesional perpetró un comunicado contra el Real Madrid, comunicado que nunca llevó a cabo contra el Fútbol Club Barcelona, el único club del mundo, del mundo, que se sepa, por lo menos, que ha estado pagando al vicepresidente de los árbitros durante 20 años. No conocéis la vergüenza. Sois una banda de sátrapas, pero elevados a la máxima potencia. De verdad que tenemos que consentir todo esto, que el fútbol español esté dirigido por mediocres y por gente que la gran mayoría de ellos ha llegado al fútbol simplemente buscando beneficio personal. De verdad. De verdad. Los aficionados al fútbol tienen que aguantar esto, incluso los propios deportistas. De verdad que sí. Que vamos a vivir en un continuo frenopático surrealista, donde los malos son los buenos y los buenos son los malos. ¡Qué gentuza! Dentro vídeo. Bueno, para empezar con el caso de la Federación, como ya comentamos en el vídeo anterior, pero bueno, ahora hay más información, ¿no? La UCO investiga un entramado liderado por Rubiales para obtener mordidas millonarias a raíz de contratos de obras y licitaciones que llevaba a cabo la Real Federación Española de Fútbol. Esto viene también del juzgado número 4 de Majadahonda, que es el mismo que está con el tema de la Supercopa Files, ¿no? Es el mismo juzgado, ¿no? Digamos que esto es una parte del caso, sin dejar evidentemente al margen todo el tema de las comisiones de llevarse la Supercopa Arabia, ¿no? Pero, en este caso, están haciendo más hincapié en este entramado liderado por Rubiales y por su gente, gente de su mano, que después, por lo visto, lavaban el dinero en República Dominicana. Hay seis detenciones, la séptima es la de Rubiales, que han emitido una orden de detención, pero como está allí en República Dominicana, tururú, bueno, me imagino que lo mandarán para acá o tendrá que presentarse o lo que sea. Tomás González Cueto, que es un asesor jurídico externo a la Federación. Pedro González Segura, director jurídico de la Real Federación Española de Fútbol. José Javier Jiménez, director de Recursos Humanos, cuidado, de la Federación. ¿Quién más? Ramón Caravaca, que estuvo allí retenido, que también es un asesor externo, un amigo íntimo de Rubiales, del que, por lo menos, yo no tengo información, y Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura y director de la zona sur de Empresa de Arquitectura, Construcción y demás. Además, también, bueno, el de José González Cueto, este es la mano derecha de Rubiales. Hemos visto el artículo de Libertad Digital, donde dice que fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que Rubiales se situaría en la cúspide de este entramado presuntamente delictivo, pero, repito, va a haber más chicha en otras cosas. De todas formas, yo he hablado con el buen amigo del canal, Miguel Ángel Pérez, para no molestarlo mucho, porque es muy temprano y tal. Bueno, me ha hecho una crónica para vosotros, que os dejo aquí. Se trataría, Ricardo, pues de una trama corrupta, liderada por el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y de la cual formarían parte, pues, miembros de la Federación, del equipo jurídico o incluso de recursos humanos, hombres de confianza del propio Rubiales. Y cabe destacar, pues, que según la UCO, este entramado conseguía, pues, mordidas y comisiones millonarias ilegales gracias a los contratos que suscribía la propia Federación Española de Fútbol. La UCO pone el foco principalmente en los contratos de obra, gracias a esas obras las cuales, pues, suscribía la Federación Española de Fútbol de distinta naturaleza, pues estos miembros, como digo, liderado por Rubiales, pues, obtendrían unas comisiones millonarias que, según los investigadores, pues, luego blanquearían con la compra de inmuebles, con la compra inmobiliaria en un país como República Dominicana. Precisamente es en República Dominicana donde se encuentra Luis Rubiales cuando ha estallado todo este caso, cuando se ha producido, pues, el registro en la sede de la Federación Española de Fútbol y gracias a que se encontraba en República Dominicana no ha podido ser detenido en el acto porque, obviamente, para los investigadores, Luis Rubiales se encuentra en la cúspide de esta trama corrupta. Está relacionada, aunque no directamente, con el llamado caso de Supercopa Files, pues, con esas comisiones que se llevó, pues, Gerard Piqué al conseguir ese contrato con Arabia Saudí para llevarse la Supercopa de España. Son temas que estarían relacionados indirectamente porque es el propio juzgado de instrucción número 4 de Majada Onda, pues, de Madrid el que lleva este caso. Sin embargo, pues, la diferencia de aquí es que los investigadores se centran en esas mordidas ilegales que se estarían llevando, pues, Rubiales cuando era presidente junto a todo su entramado del equipo jurídico y del equipo de recursos humanos de la Federación Española de Fútbol. De verdad. Es increíble en 2024 que sucedan estas cosas. Y después, venga, se iban a comprar inmuebles a República Dominicana, para allá, para Punta Cana, que allí se han ido Rubiales a vivir. Claro, después de todo el follón aquí, tendrá allí un buen colchón con una buena vivienda y vaya que ordena a todos. Me voy para allá. De verdad. Es chusquero todo. Es el problema de que, como digo muchas veces, llega al fútbol mucha gente por intereses propios, no por amor al fútbol. Incluso muchos de ellos ni desarrollando su labor profesional. No. Todos vienen en busca de algo. Es como una gran parte, no todos, pero una gran parte de la clase política. Esto es lo mismo. Y ya después, bueno, después viene lo de la Liga, donde en su asamblea hay una panda de incapaces, pero que no os podéis imaginar. Así tienen a los clubes todos arruinados. Y como son tan fatos, ineptos y faltos de visión y de incapacitados para llevar un club moderno hoy en día, como hay que llevarlo, por eso después, abocados y arruinados, abocados a la desgracia, firman CVC, se embarcan con Javier Tebas en todo este tipo de proyectos y historias. Y ahora el enemigo es el Real Madrid. Es una cosa. El comunicado de ayer de la Liga es una vergüenza para el deporte en sí mismo. Cualquier persona ajena al fútbol lo ve desde fuera y dice que estos señores son esquizofrénicos, es tan mal de la cabeza. Es que han hecho un ataque al Real Madrid que es inconcebible y yo solo espero que el Real Madrid actúe ya cuanto antes contra esta banda, porque son bandas de traje y corbata, pero son bandas. Acusar al Real Madrid de que está buscando ventaja competitiva por su inclemente campaña es, de verdad, es una vergüenza, porque el Real Madrid ha denunciado a Martínez Munuera por los cánticos del otro día a Vinicius que no lo refleja en el acta. Cuando se demuestra en las imágenes de televisión, primero que es imposible que no escuche a todo ese fondo cantando lo que estaba cantando. Después que Carvajal y Rüdiger al lado de él le están diciendo tal, no lo ponen el acta, porque no le da la real gana, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y estos sátrapas salen en defensa del árbitro. Ahora defienden a todo lo que viene de la federación. Ahora. Porque ahora se han puesto de buenas con el presidente en funciones. Por cierto, ya que la Guardia Civil está investigando todo este tipo de chanchullos de la Real Federación Española de Fútbol en contratación de ciertas obras y de ciertas empresas, porque me dicen que hay más historia. Aparte, por supuesto, de lo de la Supercopa. ¿Por qué no investigan tan bien? Porque el señor Pedro Rocha, nuevo presidente, nuevo no, presidente en funciones aún, le ha concedido el VAR a Tacho Bennett, a Media Pro, así, sin ser presidente a todos los efectos aún. La Liga muestra su apoyo sin ambajes a Martínez Munuera. Del cual dicen que su forma de proceder ha sido intachable. Pero seréis sinvergüenzas. ¿Seréis sinvergüenzas? Cuando todo el mundo, aficionado o no al fútbol, ha visto que toda una grada le estaba cantando lo que le estaba cantando, Rudiger y Carvajal al lado suyo le estaban diciendo lo que hay. El otro asiente con la cabeza y después no lo pone en el acta. Conducta intachable. Lo que pasa es que por atacar al Real Madrid todo vale. Y encima van más allá. Y dicen que es una inclemente campaña contra los hábitos españoles con la presumible intención de presionar a dicho estamento arbitral y el objetivo es tener una ventaja competitiva con las decisiones de dicho colectivo que tiene que tomar. O sea, que tratamos, que hacemos esto para beneficiarnos de los árbitros. Tengo que contar hasta día. Vosotros sois una gentuza falta de valores totales y sin escrúpulos ningunos. Que por salvar vuestro culo y por atacar a quien os está señalando y os está demostrando que sois una pandilla de inmorales, pues estaréis dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero vosotros, malditos desgraciados, ¿cómo podéis culpar al Real Madrid de tratar de beneficiarse de los árbitros? Cuando tenéis a un equipo ahí, equipo que es de la Liga Española y que se sabe en todo el mundo, que ha pagado, que se pueda demostrar casi 20 años al vicepresidente de los árbitros y reconocido por el propio presidente del Barcelona, que esto viene de la época de Núñez, están ahí las ligas de Tenerife. No habéis dicho nada, ni mucho menos comunicado. No habéis dicho nada y vais culpando por ahí al Real Madrid de esto. Vosotros no os dais cuenta que esto no se lo cree nadie. Es simplemente vosotros que estáis ahí para mantener la poltrona y el antimadridismo. Pero eso es una parte no tan grande como la que no es ni anti ni pro o como la que es madridista. Por lo tanto, podemos decir que en el mundo, 3 a 1. De los que se están dando cuenta que lo que hacéis es una vil manipulación. Real Madrid Televisión o el Real Madrid puede denunciar lo que quiera. Y sobre todo cuando lo hace con imágenes donde se ve realmente lo que está pasando. Porque el Madrid no se está inventando nada. Y estos señores, los árbitros, por su forma de actuar en el CTA, el nuevo arbitraje, antes era más escandaloso, ahora lo es menos. Aunque bueno, a veces tenemos lo de Valencia, ¿no? Qué casualidad que el mismo árbitro que nos pita tres penaltis hace dos años en Valencia, en contra, nos la vuelve a liar el otro día. ¿Y sabéis por qué lo hace? ¿Por qué es el Madrid? Porque si la jugara fuera en el otro área, no lo haría. Y repito, Real Madrid Televisión enseña las imágenes. No se inventa nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Gol Televisión? ¿Qué es Gol Televisión? También genera, eso que decís vosotros, que genera violencia o mal ambiente o lo que sea. Erosión a la competición, es la palabra que habéis usado. Entonces, Gol Televisión también erosiona la competición, ¿verdad? Y Razón y Movistar. ¿A que sí? Eso es no. Solo Real Madrid Televisión. Hace falta ser ineptos y tener una conducta adjeta y deshonrosa para decir esto del Real Madrid, que es de lo que coméis todos, panda de garrulos, de lo que todos coméis, de los que todos los clubes se sirven, porque si no fuera el Madrid no seríais nadie en la Liga, me refiero, con el que el Madrid es muy generoso con la Liga, muy generoso, y no hacer nada contra un equipo que, repito y lo voy a seguir diciendo, ha pagado al vicepresidente de los árbitros para ese sí conseguir beneficios arbitrales. Y, por cierto, no erosiona la Liga que el presidente del FC Barcelona, uno de los pagadores de Negreira, y su entrenador, pasa que tiene la mente así, vayan diciendo por ahí que la Liga pues está manipulada. Eso no erosiona la Liga. Que en un país donde el equipo más corrupto del mundo del fútbol se atreva a decir que la Liga está manipulada por otros, pues en el Madrid en este caso, es de chiste, se cuenta solo el chiste. Y ahí Javier Tebas y su gente no dicen nada. Ahí no. De verdad. Es que yo ya no sé. Se protege desde los estamentos del fútbol a quien ha corrompido el fútbol. Y lo voy a seguir diciendo. Ya está. Denuncia, que hagan lo que sea. No nos van a callar. Es más, como me decía hoy un amigo estadounidense, bueno, no es estadounidense, vive en Estados Unidos, dice, joder, hasta aquí se ha escuchado eso de las denuncias por el mundo latino, ¿no? Y decía él, lo que están haciendo es darle más repercusión. Efectivamente. Y cuantas más denuncias lleguen y más víctimas de las denuncias creen, más bombos se le va a dar. Porque hoy en día las redes sociales son tremendas. Y cuando casi ya se había asimilado el caso Negreira, por desgracia, ahora esta gente con las denuncias, pues va a crear ese sentimiento de injusticia en quien a lo mejor ya pasaba. Así que dadle, joder. Y además otra cosa, al youtuber que le caiga una denuncia al Barça, le ha venido Dios a ver. Porque eso es un exponente tremendo. Claro, es aupar a ese youtuber hacia arriba. Sois tan borros que ni os dais cuenta de eso. ¿Qué me va a privar a mí de decirlo? Sobre todo cuando estás sustentado por todas estas pesquisas de un juez y por unas facturas físicas que están ahí que dicen que el Fútbol Club Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros. Y ese mismo vicepresidente de los árbitros dijo que le pagaban para buscar neutralidad. O sea, para incidir en el arbitraje. ¿Os habéis enterado? ¿Os habéis enterado? Pues os lo voy a decir todos los días. Pero lo que es una coña marinera no lo es. Lo que es execrable, lo que sí es denunciable, es que esta panda de garrulos protejan a este club, a su presidente, a su entrenador que está diciendo lo que está diciendo y al Real Madrid por denunciar unos hechos que son reales, que están ahí, lo ataquen. Pero sin embargo, ¿a quién ha pagado al vicepresidente del CTA? Ese no, ese no. Pues nada, este es el fútbol que tenemos, esta es la imagen que estamos dando al mundo y ya está, nada más. Estupendo.